Hola amigos, ¿qué tal? Por aquí sean todos bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en Danish Crochet Yo espero que todos se encuentren muy bien y también espero que puedan terminar todos sus proyectos de fin de año Entonces por aquí ya estamos por terminar uno de nuestros proyectos de fin de año Que es el séptimo tutorial de esta hermosa esfera de Reno Si eres nuevo por aquí te cuento que estuvimos realizando un total de 7 esferas navideñas de distintos personajes Y cada uno de los videos tutoriales los encuentras aquí Y en la cajita de descripción te voy a dejar cada uno de esos videos o de los enlaces para que tú vayas a ver los videos y no te pierdas ninguno Todavía pues estamos a tiempo de realizarlos para darle un toque muy hermoso, un toque muy crochetero a nuestros árboles de navidad Entonces yo estuve realizando 14 esferas para mi árbol, estuve realizando 2 de cada personajes Entonces para realizar cada una de nuestras esferas les cuento que estuve grabando un tutorial aparte Donde les muestro como hacer la base para cada una de nuestras esferas Esta que ven por aquí, todas nuestras 7 esferas tienen esta misma base, este mismo patrón Solamente que los detalles van a cambiar y también el color de la esfera dependiendo de cada personaje Aquí como pueden ver ya yo tengo casi listos ciertos detalles Esto miren, entonces para realizar esta esfera base y poder hacer cada uno de nuestros personajes Debes ir a ver ese video tutorial, te lo voy a dejar también en la caja de descripción Y por aquí arriba te dejo también el enlace para que vayas directo a verlo y lo puedas realizar también Si no encuentras el video me lo dejas saber entre los comentarios Yo con mucho gusto te estaré enviando directo el enlace Quiero agradecerle mucho a todos porque sus comentarios me motivaron muchísimo para continuar y esforzarme aún más Para poder compartirles estos videos Me encantaría ver los resultados de sus creaciones ya terminadas Les agradezco que hayan visto todos estos videos Y también pues los motiva que vean este video hasta el final Al final de este video como les dije anteriormente les voy a compartir el resultado final de mi árbol Como quedó decorado con estas esferas Quise pues que estas esferas fueran como las protagonistas de mi árbol de navidad de este año Así que no se pierdan el final del video donde les voy a mostrar Bien, una vez mencionado todo esto entonces vámonos directo al paso a paso Bien, una vez tenemos nuestra esfera base Ahora vamos a empezar haciendo las orejas Vamos a hacer las orejas Recuerden que son dos exactamente iguales Entonces vamos a estar utilizando el hilo del mismo color que estuvimos haciendo la base Y vamos a hacer un anillo mágico Yo lo hago de esta manera Hago una cadena ahí para fijarlo Y que no se nos vaya a soltar este anillo Y luego vamos a hacer otra cadena más Esta cadena que yo hago siempre es para darle altura a esta primera vuelta Porque luego se me dificulta un poco encontrar el primer punto Entonces haciendo una cadena para darle altura Se nos hace mucho más fácil encontrar ese primer punto para terminar la primera vuelta Entonces dentro del anillo mágico vamos a trabajar un total de 8 puntos bajos Hacemos 1, 2, 3, 4, así hasta tener 8 Bien, ya que tenemos lista nuestra primera vuelta de 8 puntos bajos Yo lo que estuve haciendo es halando la hebra esta La corta para cerrar el anillo mágico Entonces vámonos directo al primer punto Que aquí claramente se ve por la cadena que hicimos al inicio Aquí claramente tenemos el primer punto Y hacemos un punto bajo Inmediatamente marcamos para saber dónde inicia nuestra vuelta y dónde termina Y en esta segunda vuelta vamos a hacer un aumento sobre cada punto Es decir que al final de esta vuelta debemos tener un total de 16 puntos bajos Porque vamos a hacer un aumento sobre cada punto Un aumento son dos puntos bajos en un mismo punto Por ejemplo, aquí yo tengo el primer punto bajo Y en ese mismo punto el segundo punto bajo Entonces ya tengo mi primer aumento Así vamos a continuar trabajando en todos los puntos aumentos hasta llegar al final Bueno, aquí ya terminamos esta segunda vuelta con 16 puntos bajos Retiramos el marcador y vamos a hacer un punto bajo ahí En esta tercera y última vuelta vamos a trabajar un punto bajo sobre cada punto Ya no vamos a aumentar Hacemos un punto bajo sobre cada punto alrededor de esta vuelta Y nos debe quedar la misma cantidad de puntos que nos quedó en la segunda vuelta Que son 16 puntos bajos Bueno, al terminar ya la tercera vuelta de puntos bajos sobre cada punto Retiramos el marcador y vamos a hacer un punto deslizado justo en ese punto donde teníamos el marcador De esta manera Ahora vamos a cortar esta hebra pero vamos a dejarla un poco larga para luego coserla a la esfera Alamos y la pasamos para la parte de atrás Luego ubicando la hebra aquí justo como en el centro en la parte de abajo vamos a doblar esta orejita así de esta manera Miren así y vamos a ubicar por aquí el puntito que está aquí mismo cerca Aquí miren después que lo doblamos ubicamos y traspasamos para el otro punto del otro lado así Vamos a tomar esa hebra y la sacamos por ahí y hacemos una cadena Alamos por completo y ajustamos Esto es para que nos quede así como cerradito en esta parte Y las dos orejitas vamos a estar haciéndolas exactamente iguales Miren aquí le hicimos exactamente lo mismo Entonces una vez tenemos listas las orejitas recuerden hacerle nudo en la parte de atrás Para que no se abra el centro del anillo mágico Y también recuerden esconder la hebra y cortar el exceso en la parte de atrás Entonces vamos a empezar con el hocico Vamos a trabajar con un hilo en color blanco Hacemos un anillo mágico Y hacemos una cadena ahí para fijarlo Así Luego que hacemos este anillo mágico hacemos la otra cadena más Que recuerden que yo la hago para dar la altura a esta primera vuelta Y vamos a trabajar dentro del anillo mágico un total de 6 puntos bajos 1 2 3 Así hasta tener 6 Bien aquí terminamos ya esta primera vuelta Cerramos el anillo mágico y vamos a ir al primer punto de la vuelta Hacemos un punto bajo ahí De esta manera Inmediatamente colocamos nuestro marcador Ahí Y vamos a trabajar esta segunda vuelta un aumento sobre cada punto Es decir que al final de esta segunda vuelta nos debe quedar un total de 12 puntos bajos Porque estamos trabajando un aumento sobre cada punto que tenemos ahí Terminamos ya nuestra segunda vuelta de 12 puntos bajos Ahora vamos a empezar una tercera vuelta En esta tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento Un punto bajo y un aumento así en toda nuestra vuelta hasta tener un total de 18 puntos bajos Ahí yo voy a iniciar el primer punto bajo Coloco el marcador y en el siguiente punto hago un aumento Recuerden en esta tercera vuelta Seguimos con la misma secuencia de un punto bajo En el siguiente punto un aumento de puntos bajos hasta llegar al final Terminamos nuestra tercera vuelta Quitamos el marcador y vamos a empezar una cuarta y última vuelta Haciendo puntos bajos sobre cada punto Es decir que ya no vamos a aumentar Sino que vamos a trabajar en esta cuarta y última vuelta Punto bajo sobre cada punto Hasta llegar al final con la misma cantidad de puntos que nos quedó en la tercera vuelta Que son 18 puntos bajos Bien yo termino aquí mi cuarta y última vuelta Retiro el marcador y hago un punto deslizado ahí Luego corto mi hebra Un poco larga para utilizarla y coser el hocico a la esfera Alamos la hebra Recuerden hacer un nudo en el centro del anillo mágico en la parte de adentro de atrás Y miren como nos queda Entonces ahora vamos a continuar con la nariz en color rojo Vamos a hacer la nariz súper facilito Para eso vamos a hacer un anillo mágico Y vamos a trabajar una cadena ahí Para que no se nos suelte subimos la siguiente cadena Esto no nos cuentan recuerden Y luego vamos a trabajar dentro de este anillo mágico 6 puntos bajos Así hasta tener 6 puntos bajos Al tener listos nuestros 6 puntos bajos Nos aseguramos de cerrar bien el centro del anillo mágico Y vamos a trabajar una segunda y última vuelta Hacemos en el primer punto un punto bajo Para iniciar con la segunda vuelta Colocamos el marcador Y vamos a trabajar en esta segunda vuelta un aumento sobre cada punto Es decir que al final de esta segunda vuelta deben quedarnos 12 puntos bajos Porque estamos aumentando en cada punto Así que voy a continuar haciendo mi aumento sobre cada punto hasta llegar al final Llegué al final de la segunda vuelta Retiré el marcador ahí Y donde acabo de retirar el marcador vamos a hacer un punto deslizado Para terminar ya esta vuelta Entonces cortamos esta hebra Alamos Y ya tenemos listo la nariz Esta nariz se la vamos a coser aquí A la parte del hocico Justo aquí en la esquinita de la parte de arriba Así por aquí se la vamos a coser Si quieren también se la pueden pegar Pero a mí me gusta coserlo También Para mayor seguridad Debe quedarle el centro del anillo mágico bien cerradito Entonces una vez tenemos estas piezas Ahora vamos a continuar con los cuernos Bueno amigos Les cuento que para hacer los cuernos Es súper facilito Vamos a estar haciendo cuatro piezas Vamos a hacer dos piezas largas Que es para esta parte Viene siendo esta que tengo por aquí Dos Y vamos a hacer dos piezas pequeñas Viene siendo estas que llevan aquí a los lados Esta que está aquí Entonces para hacer estas piezas Vamos a empezar haciendo un anillo mágico Por aquí les voy a mostrar Bien yo voy a estar haciendo la pequeña que me hace falta Pero todas las cuatro las iniciamos exactamente igual Solamente que estas más largas llevan ocho vueltas Y las más pequeñas llevan cuatro vueltas solamente Para eso vamos a hacer un anillo mágico Hacemos ahí una cadenita Para que no se nos suelte Como siempre iniciamos así Otra cadena más para la altura Y vamos a trabajar Seis puntos bajos dentro del anillo mágico Dos Tres Así hasta tener seis Ya terminé la primera vuelta de seis puntos bajos Y cerré el anillo mágico Entonces Vamos a hacer un punto bajo justo en el primer punto Que realizamos Aquí En este color se complica un poquito trabajar Y que vean Pero Aquí tengo el punto Un punto bajo Lo que vamos a hacer es marcarlo Para saber cuántas vueltas llevamos Y vamos Antes de continuar a cerrar bien el anillo mágico Y hacerle un nudo a esta hebra En la parte de atrás Por aquí En cualquier punto le hacen un nudo Para continuar trabajando Porque si no Se les va a abrir El anillo mágico Y se les va a dificultar más A la hora de Hacerle el nudo Cuando ya vamos avanzado En las siguientes vueltas Entonces Es muy importante hacerle un nudo Antes de continuar Lo que vamos a hacer De aquí en adelante Es súper fácil Vamos a trabajar Un punto bajo Sobre cada punto O sea que no vamos a aumentar Ni nada Hicimos seis puntos bajos Y así vamos a hacer Seis puntos bajos En cada vuelta Seis puntos bajos Y vamos a hacer Para hacer las dos Las dos de este tamaño Más grande Como les dije Vamos a hacer ocho vueltas Cada una con seis puntos bajos Porque debe quedarnos así Y entonces Cuando queremos hacer la pequeña Solamente llegamos Hasta la cuarta vuelta No vamos a hacer más Entonces yo les recomiendo También por aquí Que cuando ya realicen La segunda vuelta Que voy a empezar Doblen este tejido Así lo doblan para abajo Para continuar tejiendo Porque si no se va a dificultar Continuar tejiendo Entonces tienen que doblarlo Un poquito así Hacia abajo Y continuar tejiendo Yo voy a avanzar Y voy a terminar Entonces Esta otra pequeña Y quiero que sepan También para que Para adelantar Que vamos a estar Cosiéndola Después de la tercera vuelta Que contamos Uno, dos, tres De la tercera vuelta Hacia abajo Lo cosemos aquí Estas piecitas Las más cortas Las cosemos aquí Miren Así Y las dos Las vamos a hacer Exactamente iguales Bien Les cuento Que ya tengo listas Mis cuatro piezas Y que estuvimos poniéndole Un poquito de relleno Solamente un poquito De este relleno Y con la ayuda De la punta De nuestras tijeras Estuvimos poniéndoselo ahí Esto para qué Para darle mayor firmeza A los cuernos Una vez tenemos listas Estas cuatro piezas Vamos a coserlo Como yo les dije Primero aquí A partir de la tercera vuelta Hacemos Las dos exactamente igual Para entonces Luego coserlo Acá En la parte de arriba De Nuestra base Acá Solamente la vamos a A coser Desde la tercera vuelta En adelante Acá arriba Miren Uno, dos Desde la tercera En adelante Lo cosemos Calculando El centro Arriba Entonces yo voy a adelantar Todo esto Y también les cuento Que ya Estuve Cosiendo La nariz roja Miren Deje solamente La última vuelta Libre Y la cosí Ahí Le puse una puntadita Acá abajo En color negro Y entonces A esta parte Bueno Antes de terminar De coserlo Le ponemos también Un poquito de relleno Solamente es un poquito Que lleva El hocico Y entonces Lo vamos a coser Justo aquí Aquí en esta línea Que tenemos recto Entre ambos ojos Lo cosemos Desde ahí Lo fijamos Con los alfileres Para saber Dónde vamos a coser Ahí Miren De esta forma Una vez Tenemos los cuernos Listos Vamos a coser Las orejitas Que tengo por aquí Dos vueltas Después de los cuernos Por aquí les muestro Miren Lo cosimos Después que cosimos Los cuernos Acá arriba Cosemos las orejas Dos vueltas Después aquí contamos Uno, dos Y a partir Después de la segunda Vuelta Que contamos Cosemos las orejitas Así Miren De esta forma Recuerden que aquí Nos queda un poquito Doblado Entonces Esta parte Es para acá Para enfrente Entonces Aquí De esta manera La cosemos Que no nos quede Tan atrás Por acá Que no vaya a quedar Como así Todos estos detalles Llevan tiempo Por eso es que Yo no puedo mostrarles Todo el proceso De como yo Uno cada pieza Porque lleva demasiado tiempo Como les dije No quiero alargar Tanto estos videos Pero yo sé Que ya Pues muchos De ustedes Ya saben Como unir Cada pieza Recuerden que Todos esos detalles Deben tener mucha paciencia Y si quieren Hacerle algún cambio Ya es a gusto De ustedes Yo voy a avanzar Entonces Y les muestro El resultado final Una vez Cosemos cada detalle De nuestro reno Miren como nos queda Súper hermoso Por aquí yo tengo El otro Ya tengo mis dos renitos Listos para colgarlos A mi árbol Entonces en unos segundos Ya les comparto Cómo quedó En mi árbol Esta esfera Bueno Antes de despedirme Quiero desearles Una feliz fiesta De fin de año Espero que puedan pasar Súper bien Y en familia Que este nuevo año Que viene Si Dios no los permite El año 2023 Puedan avanzar Un peldaño más Para cumplir Cada uno De sus sueños Y anhelos Y recuerden Que todo eso Lo logramos Presentando primero A Dios Nuestros proyectos Y nuestros planes Y Él en su debido tiempo Nos dará Esas fuerzas Y sabiduría Y sobre todo La capacidad Para lograr Cada uno De esos Proyectos Que nos proponemos Entonces recuerden esto Les agradezco muchísimo Que me hayan acompañado Durante todo este año Que por sus bellos mensajes Nuevamente Se los agradezco de corazón La verdad es que Créanme que Esos comentarios Me motivan mucho A sacar fuerzas Y continuar compartiendo Con ustedes Si Dios nos los permite Nos da vida Y salud Este nuevo año Que inicia Venimos con muchos Proyectos más Así que yo los invito A suscribirse Para que no se pierdan Ninguno de los futuros Tutoriales Que tengo para ustedes Ahora si me despido Con el video Donde les muestro Como quedaron Estas esferas En mi árbol Saluditos a todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video